como pueden ver aquí en una loma estaba esa piedra enterrada y al pasar con la fertilizadora los dos cinceles abajo la agarraron y hasta la sacaron y se le fue para adelante la fertilizadora y le quebró el telescopio y ahí ya no se puede hacer nada porque ahí ya la piedra estaba está enterrada y que la va a ver y pueden ver pues que se cayó el abono y está completamente quebrado el telescopio es el tractor 42 y la fertilizadora 020 y se cayó buena cantidad de abono